Bienvenidos, queridos amigos, a Como el Guarapo, su programa de análisis y reflexión entre fuerte y dulce. Por vertevenoticias.com, con Ricardo Ríos, analista, matemático y últimamente con Valesciente. Fugitivo de la muerte. Fugitivo de la muerte. Y José Luis Faría, polígota, traductor simultáneo, par latinoamericano y educador jubilado que no le alcanza la pensión. La cafetera está vacía. Ah, eso nos lo dio el productor que ayer le tocó a Chaquea con la célula terminada en uno y no había arroz, no había café, no había papel toalé y el hombre no pudo ni hacer arroz con leche ni lo que te conté. Bueno, ya sabemos pues que si lo encontramos por ahí. Le cayeron a patadas a unas mujeres en la universidad. Sí. Sí, salieron, organizaron una gincana, ¿te acuerdas qué eran las gincanas? Bueno, una especie de bailoterapia, organizaron ahí para protestar la cosa esa de los salarios que están peleando los profesores, los trabajadores y los estudiantes. Y organizaron una caminata en el Paseo Los Ilutres de un K, porque ustedes que esos son unos viejitos. No, no, lo que pasa es... Y le cayeron a patadas a la Guardia Nacional Bolivariana y la policía bolivariana le dio hasta con cariño. Ella me contó, ella me dijo, me dijo que bueno, que el... Yo le dije, pero fe, y te fueron a buscar a patadas, papá tía, no, es que estaban cayendo a patadas unas muchachas y yo no podía dejar que le metieran patadas a ellas. O sea, que te metieran a ti también. No sé, o sí, pero dame mi partecita. Diría mi mamá, eso he buscado, eso he buscado. Bueno, lo cierto es que nuevamente el gobiernito de Orguito Rodríguez vuelve a meter la patada, en este sentido literalmente, porque le cayó a patadas a tres, a cuatro, a cinco mujeres en la puerta de la Universidad Central de Venezuela por el delito de querer protetar marchando y cantando. No hay ni que sea creativa ni que sea nada. Aquí una señora bunera que estaba ahí furiosísima me dijo que van a estar bailando un... Lo que hay que entrumpa. Así dijo. Deberíamos hacer señores para dónde, para Miami, porque en Miami, todos los que cantan desde Miami cantan así. Sí, pero esta estaba fúrica, fúrica, fúrica la señora. Bueno. Los que cantan así. Así es. Hay otra que lo cantan así, porque esta es una gente seria. No, pero esta es una señora que lo que estaba... Brava. Brava, 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 brava. Tan brava estaba que el marido, yo le decía, señora, pero vamos a conversar. Y el marido sacó una navaja de la cartera y le llamaba a mí, tú estamos discutiendo política. So, so. No, 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 la sacó, pues, pero... ¿Qué así? Ah, sí, pues, como para... Pachugués esto. ¿Cómo para chusiarse, ah? ¿Cómo para chusiarse, ah? Bueno, tenemos que afeitar a los pelucones. Bueno, eso ya tiene... Es una historia vieja. Yo estuve revisando un poco, tratando de reconstruir, hacer una cronología cerca de una de las primeras amenazas que se dio contra Lorenzo Mendoza, presidente del grupo Empresas Polar, y fue por allá a comienzos del año 2009, por lo menos cuando se desató una... Una ofensiva publicitaria. Una ofensiva publicitaria. Una ofensiva publicitaria. Y después, un día después, a mediados de ese mismo año, creo que fue, este... Bueno, remitió y dijo, te voy a quitar todas las empresas, este es el último galpón, pero vamos a decir que fue el difunto porque, bueno... Pero ese señor dijo que... Bueno, además, chico, el alcalde de Barquisimeto te quitó, ordenó que te quitaran los terrenos esos que están en la carretera, que es una vía pública, que además tú no tienes nada porque estás ahí, porque tú tienes muchos billetes, tienes mucha plata para comprarte los terrenos que tú quieres, para montar tus galpones. Entonces, bueno, vale, ahí vamos a hacer unas viviendas bien bonitas para los pobres. Las harían, yo no le hice seguimiento. De allá de la ciudad de Barquisimeto. Yo no le hice seguimiento. Y entonces, no, no las hicieron, porque es que el grave problema es que todavía incluso creo que ese pleito lo terminaron ganando los mismos trabajadores, porque la protesta no era del señor Mendoza en ese momento. Yo recuerdo, si no era de los mismos trabajadores, me hacen trabajo a mí, como pasó ahí recientemente en un antímano. En la Yaguara. Por allí que, bueno, los trabajadores salieron a decir, bueno, vale, pero me están dejando sin trabajo. Bueno, pero esa es una estrategia, pues la Yaguara lo repitieron. Buscan un consejo comunal y una compañía constructora que casualidad, casualmente el asesor tiene apellidos conocidos en Miraflores. Ah, sí. Más lejos del Miraflores y más cerca del Flores. Y entonces... Y entonces... Entonces... No vamos a decir quién es. No, no. Nosotros con el nepotismo no queremos nada. No, no, no. Nada de eso, porque es una familia muy deceinte. Y los trabajadores los han atacado por todos lados y han hecho marcha y contramarcha y protesta y tienen como dos meses de jornada diaria de activación y eso ha frenado el empoderamiento, como dicen horrendamente los sociólogos, la expropiación de los calpones. Pero los van a quitar para hacer una fulana residencia popular que nadie ha visto por ningún lado. Bueno, fíjate que... Pero ahí no se paran los sindicatos. Siete, nueve sindicatos han financiado al gobierno nacional para hacerle paros a la Polar en la EFE, en Oriente, en Yaguas, que se llama. Bueno, y el más grave fue el último que ocurrió la semana pasada, porque, sí, la semana pasada, cuando ellos metieron un laudo arbitral o algo así, un arbitrio, que ordena a la Polar a pagar cantidades importantes de dinero a todo el mundo, más allá de las capacidades de producción. Es decir, están jugando a quebrarla. Ahora, yo estaba haciendo la revisión de esos sucesos en el pasado y yo decía, bueno, me encontré alguna noticia que me llamó mucho la atención, porque yo pensé que el inventor de la guerra económica, de la acusación de la guerra económica, era el hijo. No, no era el hijo, era el papá. Así es, ¿no? Sí, 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 en un momento dice, yo acepto tu reto, pues, Lorenzo Mendoza, yo acepto, vamos a declararnos en guerra económica, porque tú me tiraste a una guerra económica y yo voy para la guerra económica. Y yo dije, ay, pero el hombre no ha sido original ni siquiera en eso, imagínate tú. Ni siquiera en eso ha sido original. Forma parte del legado, pues, en todo caso, dirá él, y en consecuencia toma esa decisión de usar la categoría de guerra económica. ¿Por qué se tiraron esa batalla? Yo no entiendo mucho. No, es que en los últimos episodios no los hemos mencionado, estamos hablando del pasado todavía y de los indicados, pero el último gran episodio es el que acontece con Ricardo Hoffman, el economista de Harvard, etc., que fue ministro de Pérez, Pérez Juan, Pérez Juan, Juan, Pérez Juan. Juan Pérez es el que nos paga aquí. Pérez Juno. Bueno, ese caso. Pero yo me pongo a pensar, José Guerra debería ir preso, porque él dice a cada rato que la fuente de financiación son los chinos, los rusos y el Fondo Monetario Internacional. Y cada vez que alguien diga la palabra Fondo Monetario Internacional, está ocurriendo un usurpación de funciones, porque esa palabra solo la puede decir. El almirante Molero, la chiquitica aquella, ¿cómo se llamaba? Adina Bastía y Maduro. Más nadie puede decir eso, porque todos los demás están usurpando funciones y va preso. Así dijo. No, mijo, mira, uno habla por teléfono y dice, ¿de dónde se saca real si uno fuera presidente? Bueno, de tales y cuales y cuales fondos. Y como cuánto real hará falta para sacar al país de un foso financiando tales y cuales, entre 40 y 60 mil millones de dólares. ¿Y cómo se pediría eso? Bueno, habría que hacer una garantía hacia esa. Eso se llama un análisis de escenario. Y este tipo dijo que estaba pidiendo 60 mil millones de dólares para tumbarlo. No, no, entre 40 y 50 mil. Era la posibilidad de lo que pudieran dar. 40, 60 fue. Bueno, pero para tumbar más duro que hay que hacerle un micrófono, me hable. Hable bastante, hable mañana. Con una cámara, dice que son pasteles. Bueno, Ana aprovechó, por cierto, el momento de la llegada de Manuel Rosales para encadenarse. Y hacer unos anuncios. Y lo bloqueó. Y bloqueó todas las informaciones que pudieran darse. Ahí escribió Vladimir Villegas. Y dice, bueno, el asunto no trascendió. ¿Cómo va a trascender, Vladimir? Vladimir en la luna parece que tuviera. Porque tú dices, bueno, Vladimir, ¿cómo va a trascender eso si todo fue bloqueado? Ah, explícame eso, Vladimir. En todo el año no ha habido una marcha mayor, incluida la que convocó aquel, por internet, ¿cómo se llama? De acuerdo, en todo el año no había una marcha superior a los 10.000 personas. Y entonces la expectativa de regreso de Rosales mete entre, como dicen en Francia, 30.000 según la policía y 50.000 según los organizadores. Pero un montón de gente en una marcha, la más grande que ha habido este año. Dos. Dos veces. Dos veces. Dos jueves consecutivos. Bueno, eso fue obviado por los medios de comunicación nacional. Las dos marchas más grandes. Además, fueron en Maracaibo. O sea, no fue en el ombligo del mundo, como creen la gente que las marchas que no son en Caracas no existen. Fue en Maracaibo. Y él, para que lo sepan, para mi quito Vladimir, el sur es el principal estado electoral del país. Allí se produjo una conmoción política. Y esa conmoción política todavía está sacudiendo al Estado. No hagan esos análisis. Usted está bien. Tapen, escondan, oculten, secuestren la información. Hagan todo lo que le dé su perra gana en definitiva. Pero la real realidad es que la gente se movilizó y mostraron músculos. Eso para los analistas políticos tiene que ser una preocupación. Hablando de hacer lo que les da la gana, están rodando los rumores que van a hacer lo que les da la gana con una petición, supuestamente, que tiene COPEI. Hacer el TSJ para aprobar que se tomen las decisiones de los candidatos. Que la MUD le dé a los candidatos a COPEI. Vamos a decirlo bien claro. El Partido Social Cristiano COPEI se divide. Se forma una estrategia política electoral judicial con el gobierno y unos usurpadores para dividir a la MUD. La MUD los sacude y le dice a usted, aquí no tienen cabida. Y buena parte de la dirección de COPEI, desplazada, acepta eso. ¿Estamos claros? Bueno, esos señores fueron otra vez al TSJ que los nombró y ahora quieren que la MUD les meta en las planchas. Y yo no sé cómo lo van a hacer porque la MUD funciona por acuerdo. Y hay acuerdo general de estructurar las planchas como fueron estructuradas. El TSJ va a asaltar a las talanqueras y va a imponerle a las MUD los candidatos del pacto que tienen estos señores financieros con el gobierno nacional. Es decir, y ese es un golpe duro porque estamos cerquitica de las elecciones. Esto es casi un golpe de estado a las elecciones. Así de grave lo veo yo. Sin embargo, yo creo que la solución o la decisión que tendrá que tomar la mesa de la unidad con respecto a este asunto, bueno, vale, vamos para adelante. Nosotros no podemos parar esto. Es la misma situación, le tomo el caso de Rosales, porque yo quería hacer un comentario adicional sobre ese en particular. Si Rosales se hubiera quedado en los últimos minutos, iba a ser un ladrón. Si Rosales regresa y la mete preso, es un pendejo. Y si Rosales hace uso de los beneficios procesales porque no hay causa, no hay orden de... ¿Pacto? Entonces, pacto. Entonces, es un pagabundo. Bueno, pero yo por eso yo escribí ahí diciendo el Rosales es reloaded, como Dimatrix. Porque estamos otra vez reeditando la forma de discusión destructiva, autofágica, que nos comemos a nosotros mismos, que nos han llevado por los caminos de las derrotas. Dejen la soquetada, dejen el miedo y dejen el infantilismo. Miren, las políticas se hacen con tácticas de cada una de las organizaciones y consenso de los que hacen unidad. Aquí lo que está en desarrollo es la estrategia de un partido que la está llevando adelante dentro de la unidad, con todos además, y en consulta. Lo demás, miren, los que se sientan muy urgidos de estar fomentando división, le vamos a una dirección. Avenida Principal de los Ruices, edificio BTV, programa con el mazo dando. Porque ahí están dividiendo en dos el PSUV y el que diría ese programa lo está dividiendo. Denle idea, denle consejo, denle insumo y pongan a ellos a dividirse porque se están sacando las entrañas, como pasó en el simulacro. ¿Tú sabes qué divisáis en el simulacro? Dijo, aquí no va a haber resultado, esto todo es secreto. No había colgado el teléfono cuando el sponsor, el disco compacto, dice, 25% de los votos por PSUV. Entonces, ¿qué hace el pueblo patriótico? Eso es puro bombillo de arbolito, pura bola de adorno. Eso no sirve para nada. 95% de los votos. Es un simulacro, ¿qué simulacro? Esos números estaban hechos desde antes. Es la única explicación. Que las señoras ni siquiera habían hecho la transmisión, ya que él ya tenía los datos. ¿O será que el sponsor está demostrando su capacidad organizativa preventiva? ¿Será? Bueno, bueno. Yo creo que el sponsor lo que le tiró fue otra serruchada a Maduro. A tal extremo que Maduro no votó. ¿Maduro no participó? Dos personas muy importantes no votaron, Maduro y yo. Pero mira, en todo caso, ¿por qué no, a propósito de esa decisión que tú estabas comentando, que eventualmente puede tomar el TCJ para seguir enredándole la vida a la oposición con esta cosa, ¿cuál va a ser? ¿El TCJ actual o el TCJ que van a nombrar ahora con la sustitución de los 18, 17 de maestrado? Dice que se clavaron a Cacharra. ¿A quién? ¿Cómo se llama Cacharra? A Charrasquero. A Charrasquero. Se lo clavaron. Sí. Lo jubilaron de oficio. ¿Cómo es que se decía él? Transparente. Transparente. ¿A Transparente qué? Transparente wikibi. Al sur. Yo no sabía esa parte. Vaya pesca para Paraguaypoba. Vaya, vaya a sacárselo, aporta que se saca el ojo con la nariz. Sí, sí. Y él dice, tenemos una información. Vaya a sacárselo por otro lado. Bueno, el hombre lo volaron ayer, vi. En la listica está pirulín, pirulero. Bueno, pero es lo que yo dije la vez pasada, que los propios magistrados no sabían nada cuando el vieja Moroso hizo el anuncio. Bueno, pero entonces están metiendo los tipos en la jugada con Copey. Bien perverso eso de Copey, ¿ah? Bien retorcido. Pero de paso también desesperadito. Eso está hablando de un gobierno batiéndose en retirada, haciendo lo que puede. Ratificaron hoy el Estado de excepción por decreto, que eso debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. No lo llevaron a la Asamblea Nacional aduciendo a la habilitante. Ese no es tema de la habilitante porque es mi corrupción. No, bueno, en todo caso lo presenta el Ejecutivo y tendrá que ratificarlo la Asamblea Nacional. No, ratificó. Porque originalmente el anuncio lo hizo el Ejecutivo. Y lo hizo la delegada. Pero ahora lo ratificó por decreto. O sea, y va además de todos los, la fila esa, el chorizo ese, es un chorizo claramente electoral. Ayer hizo una demostración. ¿Electorero es el aumento ese que tiró Maduro? Si me fue el nombre, te iba a decir, el aumento fue una maravilla, pero un tío te lo comento. Pero un tipo que sacó la cuenta de cómo era de electorero, es que era casi un corte quirúrgico. Lo que hicieron como estrategia electoral en un Estado de excepción. Ya de eso lo hemos comentado. Lo del aumento. Esa es una poesía. No, pero creo que hubo aumento en varios sectores. Hubo el aumento del 30%, que incluía pensionados y jubilados. Sí. Y hubo el aumento para los médicos. Y entonces, pero yo creo que quedaron mal algunos personajes, unos sujetos por allí. Sobre todo el mundo universitario que decían, aquí no viene un nuevo aumento. Así que déjense de cualquier cosa que aquí no viene ningún aumento. Los esquiroles de las universidades nos estaban regañando porque nos habían puesto el CETATIC de 0.75 a 1.3 unidades tributarias. ¡Ah, que este es el mejor acuerdo del mundo! Decía ya Nube Negra el dirigente de los empleados. ¡Ah, este es el mejor acuerdo del mundo, mijito! Y entonces viene Maduro y lo sube 1.5. Cuando sus funcionarios de la OPSU estaban diciendo que no podía haber ni un solo aumento más. olvídense que no hay más aumento. Entonces, lo mejor que le podemos dar. No va a venir ningún aumento de salario. Distorsionaron otra vez la tabla. Dejaron por debajo de los salarios mínimos todos los contratados del UCB. Va a ver que así ajuste. Y ahora por contratación colectiva tenemos 1.3 y por decreto presidencial 1.5. Yo espero que el vicerector tome la decisión, los vicerectores, tomen la decisión constitucional de decir que se agarra la resolución que favorezca más. Pero los esquiroles lo dejaron colgando, colgando una brocha. No tenía más argumento que hacer. Colgando nos está dejando a nosotros el tiempo. Así queda, señora. No, y queda, queda, queda tiempo. Tenemos dos temas ahí muy importantes. La producción de acero en la UPSU. Hay un comundita que de repente tienen que hablar de eso. No, vamos a, si hay un temita que no, pues no lo vamos a dejar en el aire. Y es el caso Rosales con todo lo hierro. Bueno, yo hice un adelanto de documentario. Que no era joda. No, 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 no. De repente lo interpretan como que yo estaba, no, vuelvo a arrepentirlo. Si Rosales se hubiera quedado más tiempo, continuarían diciendo que es un ladrón. Un corrupto, que está... Y cobarde. Y cobarde. Y cobarde. Y cobarde. Que es decir, el señor Aponte Aponte y el señor José Luis Pirela se echaron para atrás y dijeron que todo lo que se había montado era una farsa. Aclara un momentito. Esa farsa. Y entonces comenzar a exigir que lo... Pero aclara quién es Pirela, pues. José Luis Pirela fue un dirigente del PPT, del Zulia, que hizo la acusación formal contra Rosales. El testigo estrella se retractó. Y aponte el magistrado. Sí, el testigo estrella, pues. Él se retracta. Él se retracta. Y el magistrado dice que lo mandó al dipunto a hacer la cosa que hizo. Entonces, dada esa situación, y viene la Interpol y dice, entonces no hay caso. Y le retira la orden de captura desde hace algún tiempo. Entonces, bueno, la alerta roja. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el hombre dice, bueno, aquí estoy yo. Ah, porque no hay orden de captura. Ojo. No hay privativa de libertad. Suscrita por un juez. Y incorporar al expediente tampoco existe. Bueno, que se juzgue porque se acabó el tiempo. No hay tiempo para hablar de Rosales. Mañana hablamos del Chapo Rosales porque no hay tiempo para hablar de más. Arroba R. Ricardo Río. Arroba Faría José Luis. Hasta mañana.